No puedo más Quiero que sepas que te llevo muy dentro Que cuando te acercas ya no es como antes Ahora quiero tenerte junto a mí Y que te amo, sé muy bien, amiga mía Y que quiero ser para ti más que un amigo Te quiero dar Te voy a dar Ya no podía ocultarlo ni un día más Todo este amor Te quiero dar Te voy a dar Ya no podía ocultarlo ni un día más Todo este amor Todo este amor Mira, siempre te amé en silencio Como te quiero, nena Es tan distinto lo que siento Quiero que sepas que te llevo muy dentro Que cuando te acercas ya no es como antes Ahora quiero tenerte junto a mí Y que te amo, sé muy bien, amiga mía Y que quiero ser para ti Más que un amigo Te quiero dar Te quiero dar Te voy a dar Ya no podía ocultarlo ni un día más Todo este amor Te quiero dar Te voy a dar Amor, amor Amor, amor Ya no podía ocultarlo ni un día más Todo este amor Todo este amor Mamita Mamita Una mirada tú Una mirada yo De una mirada nace una canción Una mirada tú Una mirada yo De una mirada nace un gran amor Mirándote en mi mente Mirándote en mi mente se grabó Todo lo bello que nos dio el creador Tus lindos ojos Un lindo cuerpo Y el bronce que en tu piel te pone el sol Una mirada tú Una mirada yo De una mirada nace una canción Una mirada tú Una mirada tú Una mirada yo De una mirada nace un gran amor Mirándote yo pude comprender Mirándome comprendiste también Que nos queremos Que nos amamos Que nuestro amor es idilita ser Mami Mirándote me enamoré Eh Jeje Y como siempre Bananas te quiere Una mirada tú Una mirada yo De una mirada nace una canción Una mirada tú Una mirada yo De una mirada nace un gran amor Mirándote en mi mente se grabó Todo lo bello que nos dio el creador Tus lindos ojos Un lindo cuerpo Y el bronce que en tu piel te pone el sol Una mirada tú Una mirada yo De una mirada nace una canción Una mirada tú Una mirada yo De una mirada nace un gran amor Mirándote en mi mente se grabó Todas las noches yo pienso en ti Y no hago más que extrañarte Sin ti no hay luna ni sol Y el día de abril Y el día de abril vuelve pronto para amarte Es todo lo que siento Es todo cuanto te amo Es todo un sentimiento Y por eso te extraño Y por eso te extraño Te extraño Todos los días en verano En el infierno me haces daño Porque no estás aquí Te extraño Tu amor, mi amor, mi amor, mi calendario Pasan los meses y los años Y yo te extraño Te extraño Y yo te extraño Y yo te extraño Llevo tu imagen prendida en mí Y no he podido olvidarte No sé qué hacer No sé qué hacer si no estás aquí Vuelve, no quiero dejarte Es todo lo que siento Es todo cuanto te amo Es todo un sentimiento Y yo te extraño Y por eso te extraño Te extraño Todos los días en verano En el infierno me haces daño Porque no estás aquí Te extraño Tu amor, mi amor, mi calendario Pasan los meses y los años Y yo te extraño Y yo te extraño Mamita Cuando te conocí No pude imaginar Lo especial que eres tú En tu forma de ser Contigo yo aprendí Lo que vale el amor Oh, baby Tus ojos bellos Me enseñaron a ver la verdad Tú eres una entre mil Muñeca Tú eres una entre mil Muñeca Con el tiempo te amo Y te amo con loca pasión Tú eres una entre mil Muñeca Tú eres una entre mil Muñeca Eres bella, tan bella Que siempre tendrás mi amor Oh... Oh... Oye nena Y es que eres tan bella Jamás imaginé que te habría de amar Tus ojos bellos me enseñaron a ver la verdad Tú eres una entre mil Tú eres una entre mil Con el tiempo te amo y te amo con loca pasión Tú eres una entre mil Tú eres una entre mil Muñeca Eres bella, tan bella que siempre tendrás mi amor ¡Wow! ¡Ay! Bananas te quieren Tú eres una entre mil Muñeca Tú eres una entre mil Muñeca Con el tiempo te amo y te amo con loca pasión Tú eres una entre mil Muñeca Tú eres una entre mil Muñeca Eres bella, tan bella que siempre tendrás mi amor ¡Wow! ¡Mamita! ¡Cómo te quiero! ¡Mamita! ¡Mamita! Gracias por ver el video.